Tras haber sido largamente anticipado en fotos de espía y redes sociales, finalmente la casa de Munich presentó todos los detalles del renovado BMW Serie 5 2021, uno de los seanes ejecutivos más exitosos a nivel global. Hay que aclarar que no se trata de la llegada de una nueva generación, sino de una serie de actualizaciones del modelo que está vigente desde 2016 y que se conoce con el código G30. En términos de diseño, el renovado Serie 5 ahora luce más estilizado gracias a unos nuevos faros, que pueden ser con tecnología LED, Matrix LED o láser, junto con una parrilla más ancha y unos stops con una incrustación en forma de L y un acabado en color negro. Se ofrecerán varios paquetes de apariencia, incluido el deportivo M Sport. También se han efectuado diversos cambios al poderoso M5, tanto en versión estándar como Competition, cuyo frente ha sido rediseñado con una parrilla más grande, parachoques de nuevo diseño y tomas de aire sobredimensionadas, a lo cual se suman unos faros LED más esbeltos y elegantes. Atrás se modificó la forma de parachoques y el difusor, al tiempo que se agregaron nuevos stops LED. En el caso particular del BMW M5 Competition, se han agregado elementos distintivos en color negro, como la parrilla, los espejos, el difusor trasero, las insignias, el spoiler, los rines y demás, junto con un techo en contraste y salidas de escapes circulares. Ambas versiones estrenan nuevos rines, con un diámetro de 19 o 20 pulgadas, y también hay 5 nuevos tonos de pintura para la carrocería. Volviendo a las demás versiones del serie 5, notamos que se han actualizado varios elementos de la cabina, entre ellos la nueva interfaz multimedia iDrive 7, con doble pantalla de 12,3 pulgadas, una para el panel de instrumentos y otra táctil en el centro, y por primera vez se incorpora conectividad a Apple CarPlay y Android Auto de serie, junto con el software de navegación de la marca. Recordemos que antes había que pagar un dinero extra por obtener estos elementos. Además de nuevos asientos y una cabina más intuitiva, gracias a las mejoras en los gráficos y los comandos de las pantallas, el BMW Series 5 2021 también ofrecerá asistencias a la conducción como un aviso de salida y ayuda de retorno al carril, el conocido asistente de marcha atrás que ya tienen otros modelos de la casa, y la función Drive Recorder, que graba el perímetro del auto. Y en el caso puntual del M5, la mayor novedad es la presencia del BMW Live Digital Cockpit de serie, a ello se suman asistencias de manejo adicionales, como el control de crucero adaptativo con funciones Stop & Go y otros elementos que hacen parte del paquete Driving Assistance Pro. Como es tradicional en esta clase de modelos, la gama de motores será bastante profusa y contará con impulsores diésel y gasolina de entre 184 y 340 caballos de potencia, caja automática Steptronic de 8 cambios, opción de Traction Total X-Drive, diversos tipos de suspensión con ajuste deportivo o amortiguación adaptativa e incluso la posibilidad de montar el eje posterior direccional. Una de las mayores novedades de este modelo es la presencia de más motores electrificados, y por ello la variante 540i de 335 caballos de potencia recibe un sistema 1000 Hybrid de 48 voltios para brindar una respuesta más ágil en arranques y aceleraciones. Por su parte, el híbrido enchufable 530e ahora puede entregar hasta 288 caballos de potencia y 420 Nm de torque, gracias a la función Extra Boost, que ofrece un impulso adicional durante 10 segundos. Un dato interesante es que esta versión híbrida podrá ofrecer entre 53 y 62 km de autonomía en modo 100% eléctrico. En contraste, la versión deportiva M5 50i X-Drive cuenta con el poderoso motor V8 Biturbo de 4,4 litros, derivado del M5, pero que en este caso está regulado a 530 caballos de potencia y 750 Nm de torque. Con una afinación deportiva de parte de la división M Performance, podrá acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3,6 segundos. Sin embargo, en la cúspide de la gama se mantiene el BMW M5, que tiene el mismo motor V8 Biturbo de 4,4 litros del anterior modelo, pero con 600 caballos de potencia y 750 Nm de torque, acoplado a una caja automática M-Steptronic de 8 cambios con nevas en el volante. La tracción Total X-Drive viene de serie, con modos 4WD, 4WD Sport y 2WD, que se suman a los distintos programas de manejo. Por su parte, el BMW M5 Competition tiene el mismo motor, pero modificado para entregar 617 caballos de potencia y agrega elementos como el modo de manejo track para una conducción más permisiva junto con una amortiguación recalibrada. Así consigue acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima regulada a 305 km por hora si se instala el M-Drivers Package, logrando un desempeño similar al del nuevo Alpina V5, su equivalente en la oferta del preparador alemán. Estos ligeros ajustes serán suficientes para mantener vigente al poderoso SEAN frente a sus equivalentes en las líneas RS de Audi o AMG de Mercedes-Benz. Muy pronto, el renovado BMW Serie 5 iniciará su vida comercial a nivel global y con todos estos cambios, la firma Bávara espera mantenerlo vigente ante sus principales rivales, como son el Audi A6, Jaguar XF, Lexus ES, Mercedes-Benz Clase E y Volvo S90, algunos de los cuales también han experimentado ciertas actualizaciones en los últimos meses. ¿Qué les parece esta renovación del BMW Serie 5? ¿Les gustaría verlo muy pronto en Colombia? Déjenos todos sus comentarios al final de este video.